Andale pues, ahí por los corriditos totalmente en vivo, sus amigos De la dictadura norteño, andale lo que anda sonando por ahí, pariente Ciudad Chihuahua, ahí está más o menos Rata, rata, piloteando, terreniando, nos vieron los guachos Ya se empezó un día en persecución, se pisó el ángel del terror Aprendió a ser guerrillero desde el pueblo de la vacuna Y te diste un vistazo a sangrar, por la torta no lo dejé en pasar Ojo en la ciudad, la rosa y el lugar, se fue a llenar y todo fue apreciando Para ver, también para mal, ya yo su papá, ya que mi mamá Yo me traigo el tebalo, que es colgar la fruta y la grada Un cuerno, un poquito, un tonetral, el guacamole para remanar Aquí va el patrillar, yo pa' llenar, en cualquier lugar Aquí va el patrillar, yo pa' llenar, yo pa' llenar, yo pa' llenar Rata, 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 piloteando, terreniando, nos vieron los guachos Y ese es un día en persecución, le piso el ángel del terror Pa' mucho presión, lo que aconseció, el parroquero, todo va a llenar Rata, 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 rata Adiós, el chucho, también al sol, lo vio volándolo y ahora yo estoy Siempre es cierto, la vida el mío, siempre es viejo Siempre es cierto, siempre es cierto Y el becerro, en tu corazón, yo quiero ser Andaluz, seca los corritos, compa, la dictadura, norteño anda Y el becerro, en tu corazón, yo quiero ser